¿Qué es lo que Mabel y la Asociación Nación Violeta ha conseguido? En que encontramos que somos iguales a eso nos genera empatía y eso nos genera emociones comunes y eso es paz, que nunca vamos a tener enfrentamiento con algo que es como nosotras. Entonces, el encontrar fórmulas de expresión que te remueven, que te resuenan interiormente y que ponen en común lo que tenemos en la alegría y en los dolores que hemos vivido como seres humanos, como mujeres comunes, esa es la base para construir un mundo mejor. ¿Qué es lo que Mabel y la Asociación Nación Violeta? Y ha devenido en esta exposición, que es una exposición de arte participativa, de arte contemporáneo, de contenido social, que cada una de las obras trata sobre el tema de la igualdad de oportunidades. Y lo que busca es, bueno, empoderar a las mujeres del tejido asociativo que sigan trabajando en esa línea. El proyecto ha tenido varias fases. Una primera fase de reflexión de estos temas, una fase creativa, una fase de conocimiento del arte feminista a nivel internacional. Y una fase creativa, donde ellas han ido probando con distintas disciplinas artísticas y han escogido qué disciplina se adapta más al proyecto que ellas han querido realizar. Cada uno, cada obra tiene un tema específico, tiene una técnica específica, hay mucha variedad. La verdad que yo invito a todas las personas a que vengan a verla, porque es sorprendente. Es sorprendente que mujeres que no están acostumbradas a trabajar con técnicas de artista, pues hayan hecho estos trabajos. Y además con esta dedicación, con este nivel de compromiso, con todo este arte que está dentro de ellas. Nosotras hemos sido simplemente unas guías que les hemos permitido que ellas expresen, que ellas muestren todo lo que tienen dentro, y sobre todo que se conozcan entre ellas y que se vuelvan. Gracias por ver el video.